El Evangelio presenta a Jesús como fuente y dador de vida. Solo podremos poseer la vida entendida en su sentido más pleno e integral si nos dejamos encontrar por Jesús y si aceptamos su amistad que personaliza, sana, humaniza y da vida. Necesitamos crecer en la fe y en la esperanza, a pesar de todas las adversidades que estamos viviendo. Y estamos viviendo tiempos difíciles de enfermedad, de muerte, de violencia. ¿Cuántos muertos cada día, cada día, cada día? En todas partes, en todo el país estamos viviendo tiempo terrible de violencia. Con una gran falta de respeto a la vida, con un desprecio a la vida. Y la vida es sagrada. Desde su concepción hasta su muerte natural, la vida es sagrada. La vida solo nos la da Dios y nos la quita Dios. Nadie nos puede quitar la vida. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Señor de nuestra historia. Por eso cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida y cuidemos la salud y la vida de nuestras familias. Exageremos las medidas de seguridad, los protocolos de salud. Porque Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Y Él es el Señor de nuestra vida, la fuente de la vida y del bien.